El diésel más limpio, bueno, será una realidad a corto plazo, pero no estará al alcance de todos los automovilistas. Vea por qué. Hablamos del azufre y los daños al motor. También cómo perjudica a la salud la combustión del diésel. ¿Hay opciones para combustibles limpios? Por el momento, no. Pero a corto plazo, estos buses articulados tendrán esa variante. Van a ser motores Euro 3, eso significa que van a utilizar un combustible mucho más, dijéramos, limpio en cuanto al azufre. Para que pueda funcionar un motor Euro 3, tiene que tener combustible de 500 partículas de azufre por millón. Esto conlleva costos. Según el estudio de la Cepal, 2,1 centavos por galón. Pero Nelson García señala que serían aproximadamente 4 centavos. Podrán andar 4 centavos, 5 centavos más de lo que cuesta ahora el combustible. Y dijéramos que el impacto en la salud es mucho mayor que incluso los 4 centavos que pueda haber. Eso sí, traer el diésel, almacenarlo y distribuirlo no correrá por cuenta del Estado. Lo va a pagar la empresa que opere, dijéramos, en este caso el Citran, que va a ser un operador internacional, que es el que tendrá que pagar y comprar ese combustible. De 5 mil a 500 partículas de azufre por millón en peso es lo ideal para reducir los índices de contaminación y, por ende, el impacto en la salud de la población. Sin embargo, que solo los buses articulados tengan diésel limpio es insignificante para algunos transportistas. Yo creo que debería ser un poco más responsable, debería ser menos politiquería barata, ¿me entiendes? Y decirle a la población la verdad el daño que le están ocasionando a todo el parque vehicular de este autobús con el combustible de mala calidad. Según Economía, ya se ha tenido acceso al diésel limpio, aunque más caro. Hemos detectado que cerca de un 25% del diésel que se importó el año pasado a nivel nacional cumplía con una especificación de azufre menor a las 500 partes por millón, pero la población considera que debe ser igualitaria la opción a diésel y gasolinas menos contaminantes. Eso sería mejor que fuera parejo, ¿verdad? Porque igual todos necesitamos de una cosita esta para movernos y mientras que nos dure un poco más, pues mejor todavía. Sí, sería bueno, claro. Bueno, por supuesto, claro que sí. Eso es lo que todo el mundo quisiera, pero desgraciadamente, pues... Las petroleras, por el momento, no han dado su posición sobre la distribución de diésel con un nivel mínimo de azufre. Ricardo González, TCS Noticias.